hola amigos bienvenidos al canal a otro vídeo más bueno ahorita voy a empezar a cocinar pozole porque hoy es día de acción de gracias y mi hijo me pidió que le cocinara pozole y va a tener una ahí va a tener la cena en su casa y nos vamos a ir para allá amigos a divertirnos un poquito y feliz acción de gracias para todos ustedes muchas bendiciones y que se la pasen bonito amigos yo voy a seguir cocinando este rico pozole nos vemos en un momento más hola amigos bueno pues ya estoy este ya lista estoy aquí en la casa de mi hijo ya me maquillé ya me arreglé ya traje la comida y se pozole porque quería pozole él así que vamos a compartir con la familia de su amigo alex y aquí estamos está en el baño este viene a cambiarme los zapatos y este y bueno pues así sencilla dejen les muestro traigo una blusa así y y y ¡Vegas! 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 ¡Vamos a empezar a comer! Bueno yo ya voy a empezar a comer Axel ya terminó de comer Mendy está comiendo pozole y Alex está comiendo ¿Estamos comiendo pozole? ¿Estamos comiendo pozole? ¿Estamos comiendo pozole? ¿Estamos comiendo pozole? ¡Vegas! 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 ¿Estamos comiendo pozole? ¡Vegas! ¡Vegas! y no va a ser yo me voy porque hace frío aparte de que mi nieto está ya tiene sueños está llorando, me voy a llevar a mi casa y bueno, pues yo traje mi pijama para cambiarme ahorita porque como trajo falda, oh my god hace mucho, mucho frío bueno, este ya ahorita me voy a cambiar amigos, ahorita los veo cuando llegue a mi casa, ahí les grabo bueno, pues ya me cambié y mi pijama, miren, ni la etiqueta le quité, etiqueta roja en oferta a todos ya estoy ya quedé amigos estas greñas amigos, me voy a cambiar el cabello loco otra vez creo yo, no sé como ven ya, ya me está creciendo, miren ya vieron ya está más larga más largo hola amigos ya llegamos a casa se me estaba olvidando grabarles de momento está roncando miren está roncando termino super 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 cansado yo igual no sé por qué pero terminé bien cansada ya son van a ser las dos de la mañana y se me antojo comer helado así que ahorita voy a comer helado como ven ay mi uña ya se me rompió ya vieron voy a comer este helado este ya hace frío ay no yo sé que hace frío aquí pero como el taz está calientita pero se me antojó no sé por qué se me antojó y aquí está prietito prieto prieto tienes good night buenas noches pobrecito de mi niño estaba esperándonos y este ay no tiene mucho sueño yo duerme papi tiene mucho sueño no sé si ustedes puedan ver pero yo en mí pero puedo ver sus ojos cuando están muy cansados cuando tiene mucho sueño y cuando está bien listo para jugar y así y ahorita está que se cae de sueño bueno amigos nos vemos muchísimas gracias por mirar este video y feliz acción de gracias para todos ustedes aquí está este niño ya se ya se vino conmigo para aquí miren no puede estar sin su mami y yo igual no puedo estar sin mi bebé ya se va a acomodar aquí miren ya se va a acomodar aquí se acomoda en medio de mis piernas mi niño también hasta para tomarme una foto toma una foto bueno amigos muy buenas noches muchas gracias por mirar este video cuídense mucho bye yo con mi cosa con la que me recargo gracias y feliz acción de gracias a todos